Y ella no sé lo que hacer, y ella no sé lo que hacer Mi vida es esta cara, porque se fue tu mujer Desde que ya se me fue, y ella no sé lo que hacer Mi vida es esta cara, porque se fue tu mujer Y ella no vivo sin ella, quiero que vuelva otra vez Y ella no sé lo que hacer, y ella no sé lo que hacer Mi vida es esta cara, porque se fue tu mujer Desde que ya se me fue, y ella no sé lo que hacer Y ella no sé lo que hacer, y ella no sé lo que hacer Y ella no sé lo que hacer Y ella no sé lo que hacer ¡Gracias!